Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, licenciada. Yo voy manejando. Vaya, con precaución, entonces. ¿Te va a quedar muy inteligente? Sí, voy a estar reyente. Ah, recuerdo, perfecto. Ya vamos a dar un licenciado. Ok. Un licenciado. Cuando pase la asistencia, ¿Puede contestar? Bueno, si no, no se preocupe que yo la voy a marcar. Vaya, perfecto, gracias. Bueno, ya saben. Hola, buenas noches. Hola, lic. Buenas noches. Claudia, le saluda. Muy buen punto oyente, licenciada. Vaya, de acuerdo. No se preocupe. No hay problema. Bueno. No, tuyo. Ahora sí. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya preparados y preparadas para un nuevo día? Gracias. Y ya está. Y ya está bien. No se lo agradecemos. Gracias por ver el video. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ya preparada? Excelente. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Ya vamos a... Bueno, ya es la hora de iniciar. Ya estamos en el fin de el inicio. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Marketing Digital. Ah, no, no era así, ¿verdad? No era así. No era así, Diego. Muy bien. Bien, vamos a iniciar. Bienvenidos nuevamente. La verdad que es un gusto que podamos compartir. Estos espacios. Ayer fue un guía muy provechoso, ¿verdad? Donde vimos algunas cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar otro poquito más. Y ahora, al final de la jornada, le voy a pedir que me manden un mensajito con su nombrecito y su apellido. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si ya me habían mencionado. Todavía no he pasado la lista, pero ya en unos segunditos la paso. Sí, ya en unos segunditos la paso. Estaba dando algunas generales de cómo vamos a... Vaya y del Fonso. No se preocupe. Ya lo vamos a colocar también en asistencia. Como les mencionaba a todos, bueno, a algunos les he podido responder a sus objetivos. A otros todavía no. Por ahí tengo como cuatro mensajes que no he respondido. Pero a lo que he logrado, lo he hecho. Vamos a revisar precisamente eso. Nos dedicaron unos minutitos. Y posterior a ello, pues vamos a hablar de las estrategias. Y adicional a eso, le voy a pedir que al final de la clase me mande un mensajito así en privado. Y este... O si no, ahí mismo en el grupo yo lo voy a ir mencionando. Se lo voy a mandar porque les quiero enviar ya su palet para que vayamos ya construyendo las estrategias, ¿verdad? La verdad que ya hoy es día tres del módulo dos. Y prácticamente estamos a... Ay, ya perdí la cuenta. Cinco jornadas. Dios mío, solo tres me quedan ya. No, no me quedan tres. Me quedan cuatro o cinco jornadas para que terminemos el módulo dos. Y así nosotros podamos hacer nuestra dinámica de tener ese producto final. Así que con eso vamos a partir. Les va a quedar como siempre las actividades. Y ahora sí lo vamos a cargar en la palet. De igual manera, si hay alguien que tiene dudas, me escribe. Como les digo, a algunos les he podido ir resolviendo. A otros sí se me ha hecho un poco difícil apoyarles. Así que, bueno, vamos a retomar. Vamos a ver. Voy a tomar asistencia ahorita. ¿Albita? ¿Alba Luquijano? Presente. Gracias. Salvador Alexander Quintanilla. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Zaira Elizabeth León Pino. Buenas noches. Presente. Gracias. Vamos con Jaime Edgardo Cigarán Méndez. Buenas noches. Presente. Gracias. Carlos Ismael Flores Quintanilla. Buenas noches. Elí presente. Va a disculpar. Es que estoy teniendo problemas de conexión. Y me está sacando. De acuerdo. No se preocupe. No hay ningún problema. Vamos con José. José Jonathan Pérez Linares. Presente. Elí presente. Gracias. Juan Alberto Beltrán Enríquez. Presente. Presente. Gracias. Claudia me dijo que creo que va conduciendo. Claudita. Claudia Guadalupe. Aquí presente. Ah, ok. Gracias. Jennifer es la que va conduciendo. Muy, 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 muy. Sí, interesante. Gracias, Jennifer. Vamos. Belén todavía no está por acá. Quiero ver por acá. Christopher Abraham. Christopher Abraham. Todavía no. Hola, elí presente. Bienvenido. Daniel, Daniel, Daniel creo que puso en el grupo que iba a ir como oyente, si mal recuerdo. Pero, ¿dónde está Daniel? Sí, Daniel puso que no la tiene como oyente. Vamos a tener su asistencia. Y de ahí, todo, tú, nos puso en el grupo que va a ir como oyente. Solera. Luego vamos con Idelfonso. También me dijo que va a estar de oyente. José Edwin. Flamenco Abarca. José Edwin. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Lilian Elizabeth. Lilian Elizabeth. Liliana Carolina. Liliana Carolina Rivas Rivas no está perdón Liliana Carolina Cortés de Artiga Luis David Benítez Luis no está Margarita Mariam Mario Osvaldo Martínez presente ok gracias Margarita gracias Mario Osvaldo no sé si tiene problema Ricardo Ernesto Ricardo Ernesto buenas noches gracias Samuel Antonio presente aquí está Samuel que no lo había visto Samuel y dónde está ok Verónica Isabel 11 viuda de Miranda presente gracias William Francisco Flores Murillo presente alguien que se me haya escapado mencionar alguien lo mencioné hola buenas noches yo voy entrando ah vaya ok Marlene ahorita la colocamos Marlene Nicole ok nadie más Mariam Scarlett Mariam vamos a dar inicio a esta jornada vamos a ver los objetivos y revisarlo verdad que habíamos planteado sé que algunos las disculpas del caso no les he logrado contestar a todos todavía tengo un par ahí que se me ha hecho un poquito difícil pero voy a tratar de ir dando salida en el transcurso de ahora y mañana ok vamos a bueno por acá los tenemos vamos mensajes vamos a revisar un par de ejemplos de los objetivos objetivos voluntarios o voluntarios que quieran que lo revisemos para dar pase al siguiente tema voluntarias o voluntarios a ver por acá tengo el de Salvador Salvador quiere que revisemos los suyos si está bien si está bien si me ayuda por favor de acuerdo de acuerdo vamos a revisar y ah voy a poner una dinámica pero otro ratito se la voy a poner otro ratito ahorita no ok veíamos en el caso del ejemplo nos decía que el objetivo que había planteado era alcanzar 25 nuevos emprendedores emprendedores dice creando nuevas estrategias para llamar su atención del 1 de septiembre ok ah recuérdeme de que es el negocio Salvador soy distribuidora de marcas reconocidas en camisetas ok alcanzar 25 nuevos emprendedores será alcanzar 25 nuevos emprendedores o 25 nuevos clientes yo lo puse así emprendedores porque pero en realidad si son clientes porque a nosotros siempre más que todo nos busca gente que quiere emprender en venta de camisetas no está no es tanto como cliente que quiere solo una camisa sino que ya llegan por docena en adelante para la reventa punto interesados en vamos entonces sería alcanzar 25 nuevos clientes que estén interesados en comercializar y vender los productos productos que distribuimos principalmente orientado orientado principalmente a emprendedores 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 acá ya se volvió específico y medible durante cuánto tiempo durante un cierto periodo ¿verdad? decía ¿cómo vamos a hacer este estos 25 nuevos? ¿cómo vamos a llamar la atención Salvador? Sí este nosotros bueno por lo menos yo soy el que manejo las redes en la empresa y siempre trato la manera de hacer anuncios llamativos como para que se animen más que todo para esta temporada que viene porque para nosotros la temporada comienza ya en septiembre octubre porque ya noviembre y diciembre para nosotros ya no es temporada generando contenido atractivo atractivo generando contenido atractivo que nos permitan posicionarnos 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 que nos permita posicionarnos durante durante el periodo de del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020 vaya inicialmente la idea era alcanzar 25 nuevos emprendedores ahora ya convertimos el objetivo en un objetivo específico objetivo es más decimos que es alcanzable medible específico relevante donde se vuelve relevante bueno se vuelve relevante perdón porque lo queremos hacer en el periodo precisamente en este periodo porque en este periodo es en el que vamos a tener más ventas porque a veces el compañero ya después ya no me interesa porque ya no es temporada nuestra temporada es este este tiempo verdad entonces por eso dentro de la característica si se vuelve relevante porque lo necesito para ese tiempo se vuelve específico si porque quiero alcanzar 25 nuevos clientes que estén interesados en distribuir los productos vender y comercializar los productos que distribuimos o que elaboramos este sería elaboración o distribución ustedes hacen elaboración o distribución distribución nada más no fabrican ustedes las camisetas no ok ok los productos que que distribuyan de los productos que distribuyan ok aquí ya se convirtió en un objetivo específico medible que sabe relevante y en tiempo ya se volvió un objetivo smart soy ya se volvió objetivo smart muy bien un color que no sea tan inusivo espero que se vea ok entonces si se fijan ya el objetivo se volvió más específico medible alcanzable y relevante entonces el objetivo de crear el objetivo valga el comentario verdad es precisamente eso que lo que nosotros estamos planteando en realidad podamos visualizarlo podamos esquematizarlo y es un montón de medirlo verdad pero esto es lo que les decía vamos a ir haciendo el ejercicio si no lo ahora les soy honesta no vamos a lograr incluso ya vimos que ya avanzamos como 15 minutos verdad haciendo armando este no vamos a terminarlos todos lo que sí vamos a hacer por eso les decía yo el día este día al inicio que al final de la clase sí le voy a pedir que me mande un mensajito de manera privada para yo enviarles su palet a cada uno como lo vamos a comenzar a trabajar bien en la palet tengo un saludo quiero ver si logro compartirles ahorita quiero ver estructura ok control estructura ya ok 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 ya lo vamos a acá ok acá ahorita sonora léni un segundo Vamos a trabajar con ir paso a paso, ¿verdad? No es el objetivo que lo hagamos de una sola vez. El objetivo es que lo trabajemos paso a paso. ¿Logran visualizar la pantalla todas y todos? Sí. Vale. Ahorita. Le voy a mostrar una. Así en general para que ustedes vean cómo hemos trabajado en su cura de campaña. Esta es la de una compañera que hizo su estrategia y la planteamos acá en la palette. Donde tenemos la esencia de la marca, posicionamiento, mercados objetivos, resultados, decisiones, todo lo que vamos a hacer. Esto es un ejemplo, un ejemplo que les estoy mostrando a ustedes para que vean que el ejercicio va enfocado a esto, ¿verdad? Que podamos hacerlo. Claro, estos ya van con sus objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes. Y el hecho de poder hacer este ejercicio es para que a usted, yo sé que muchos ya trabajan campañas. Sin embargo, pues, esto nos va a ayudar también a poder mejorar un poco más lo que ya tenemos o incorporar elementos que no hemos mencionado, que no teníamos, para facilitarnos precisamente lo que nosotros estamos buscando. Dentro de esto, yo le voy a compartir a cada uno de ustedes con su nombrecito, va a hacer un link por persona, por eso les he pedido que se lo voy a hacer de manera individual, porque la estructura de cada uno va a ser, o los objetivos, o la información que cada uno va a hacer, va a quedar a criterio si lo queremos compartir o no lo queremos compartir con los demás, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener la opción ya el último día de socializar cómo nos quedaría precisamente nuestra estructura, que lo ideal sería que la pusiéramos en práctica, ¿verdad? Sé que algunos ya están haciendo actividades relacionadas, ¿sabes? Y eso es súper bueno. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, lo primero, tenemos alrededor de 12 secciones. Tenemos alrededor de 3, 6, 9, 8 secciones en las cuales nosotros vamos a trabajar. Por supuesto, no es que esto esté escrito en piedra, ¿verdad? Aquí hay elementos que probablemente no los hayamos incorporado, y si usted lo quiere incorporar, yo le digo, está en toda la libertad de poderlo hacer. Esto es algo sumamente básico que podemos trabajar, y dentro de eso vamos a trabajar, por ejemplo, el nombre de la empresa y a qué se dedica, cuál es la esencia, el producto o la esencia de marca que nosotros tenemos. Todos identificamos, todos identificamos qué es la esencia o producto de marca. ¿Cuál es la esencia? Bueno, la esencia estaríamos hablando, si nos dedicamos a la venta de motocicletas, ¿cuál es la esencia que tiene? Bueno, pues somos una concesionaria reconocida a nivel nacional, o que somos la única concesionaria que tiene tantas marcas, o utiliza, o vende tantas, tiene tantas marcas, o tiene tantos modelos, etc. Si soy una empresa donde me dedico a vender apartamentos, ¿cuál es la esencia de marca? Bueno, que a nivel nacional no existe otra empresa que le pueda generar la experiencia de encontrar un apartamento desde la comodidad de su casa, por poner un ejemplo. Y cada uno de nosotros vamos a ir definiendo. Otro podría ser, ¿cuál es la esencia de marca del negocio? Ah, bueno, yo me dedico a la construcción. ¿Cuál es la esencia de la marca? Ah, bueno, la esencia de la marca es que los productos que nosotros distribuimos no lo vamos a encontrar en todos los demás, no lo vamos a encontrar en otros lugares. O que somos los únicos que le distribuyen a las demás, que se me ocurre en ferreterías, etc. Ustedes me corrigen. Y así vamos a ir definiendo la esencia de la marca, ¿verdad? ¿A qué es en realidad esa marca? Que es diferente a la propuesta de valor que nosotros vamos a plantear, que es la que estuvimos trabajando el día lunes. Luego de eso, del nombre, la esencia de la marca, vamos con la propuesta de valor y el posicionamiento que nosotros queremos lograr. Y vamos a trabajar hasta mercados objetivos y de segmentación. ¿Qué es mi mercado objetivo? Ah, mi mercado objetivo son hombres y mujeres de 18 a 35 años que desean adquirir un apartamento en Nueva York, en Maryland, en Washington. Ya de, tengo, yo les digo, ese es mi mercado objetivo, o salvadoreños, o personas de la zona oriental, occidental, paracentral, del Salvador, que desean adquirir un apartamento en, en, ¿qué? Ah, y en Virginia, por mencionar algo. Y ya, cuando tengamos definido el segmento a quien nosotros nos queremos dirigir, nos planteamos ya los objetivos de campaña y ahí los vamos a ir definiendo. Para posteriormente, cuando ya tengamos la base para poder partir de hacia dónde voy, son estos elementos. Vamos a trabajar con estos elementos. ¿Por qué? Porque ya en los medios digitales o sociales, ya vamos a estar, ya nosotros tenemos claridad dónde están esos clientes. Ya sabemos dónde puedo publicar, ya sabemos que para mí, aunque no esté muy de acuerdo, pues mi red social, donde está mi mayor cantidad de clientes, es en Instagram. Ay, porque nos gusta Instagram, sí, pero ahí están su mayor parte de clientes. Entonces, esos serían los medios digitales en los cuales nos vamos a hacer. Y luego hablaríamos de los grupos de publicaciones, pero, por eso les digo, hasta ahorita vamos a tratar de avanzar hasta objetivos de campaña. Por eso les decía el día de ayer, las cosas que vayamos trabajando, ya las vamos a necesitar, porque si a usted se le ha hecho un poquito, ha ido haciendo las actividades, solo sería de transcribir a la paleta la información que vamos a plantear. Esa información, como les digo, si queremos socializarla, la vamos a socializar, y si no, pues simplemente la dejamos como el ejercicio. Preguntas que tengamos hasta ahorita. Preguntas o dudas que tengamos por el momento. Hola, ¿no? Ponganme calladitos, ¿qué me deja pasar? Yo tengo una consulta. Vale. Con referente a lo que indica de lo que es la empresa, ¿podemos simular una empresa como tal, o ponemos la marca como representación de nosotros? Lo ideal sería que trabajáramos con la empresa donde nosotros laboramos. Eso sería lo ideal. Pero si hay alguna restricción, por eso les decía yo, esto no es que lo vamos a ir a publicar, ni lo vamos a ir a compartir. Esto es solo para efectos de ejercicio, y es más, si al nomás terminar el curso, usted me dice, Mire, yo quiero que borremos esta paleta, con gusto la borramos, no hay ningún problema, solo le descargo su copia de, 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 su, su, su copia, porque también se la puedo descargar, se la envío, y usted me dice, mire, deseo que la borre, que no la, no le quede ahí, ahí se queda. Esa que yo les acabo de compartir, la compartí porque yo le pedí permiso a la compañera, sí me permitía poderla compartir, ¿verdad? Si no, créanme que no, de hecho hay muchísimas más, pero no las muestro porque, pues, por la privacidad de cada una de las empresas. Así que, si puede, trabajemos con la empresa a quien nosotros, o el, o hacia quien estamos buscando hacer esas estrategias. Si no, no se preocupe, ahí está la opción que lo hagamos con una simulación, está la opción, pero, de preferencia fuera mejor que lo hicieran. Pero, insisto, si hay alguna restricción, no se preocupe, no hay problema, no, no es, esté escrito en piedra, que sí, deberes. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Muy bien, alguna, alguna otra duda que tengamos, o pregunta, relacionada, dudas, preguntas, de cómo lo vamos a hacer. Ya, hola. Hola, hola, Cris. Al final de la clase, le escribimos en privado para que usted nos mande como el link de nuestra Padlet, para que la vayamos llenando. Sí, sí, a cada uno se lo voy a enviar. No la quiero dejar en el grupo, por lo mismo que acabo de mencionar de la confidencialidad, porque al tener el link de acceso, cualquiera puede ingresar y verlo, ¿verdad? Ya, si usted lo comparte con otro compañero, ya es criterio de ustedes, pero por eso les he pedido que me escriba en privado, y yo así me pone, hola, Liz, soy Carlos, soy Verónica. Yo ya le voy a mandar su Padlet con su nombrecito, para que usted la trabaje en privado, y el día que la socialicemos, si usted quiere que la compartamos acá, la compartimos, si no, no hay ningún problema. Yo hoy le haría las correcciones, y ya usted va a poder verlos en comentarios. Gracias, Liz. Bueno, ¿alguna otra duda que tengamos? De la actividad que vamos a realizar. Si hay algo que usted no lo entienda, con toda confianza, hágamelo saber, para hacer algún tipo de repaso de algo que no haya quedado claro, porque el objetivo, yo como profesional tengo, es que lo poco o lo mucho que vamos a comprender y aprender de todo esto, pues, sea útil para nuestro día a día. José, ¿para cuándo va a ser entregada la actividad? Esa la seríamos entregando por ahí por el 30 de septiembre. Por eso lo llevo paso a paso, por eso les decía que ahora vamos a llegar prácticamente a la parte de objetivos, hasta ahí nos vamos a quedar en objetivos. Después, vamos a avanzar con las otras publicaciones o los otros tipos de contenidos. Lili. Hola, buenas noches. Hola. Disculpe que me conecté tarde, entonces no sé si me perdí de algo, pero estaba viendo acerca de la actividad que aparece de las marcas y la esencia de la empresa. De esa tengo una duda. En mi caso, nosotros, como somos distribuidores de insumos y de muchos productos, son bastantes marcas. La esencia nuestra es la asesoría para poder suministrarlas. Entonces, ahí creo que podemos poner unas tres marcas principales. Es como el caso de la concesionaria. En el caso de la concesionaria, le decía al compañero que el ejemplo era en relación, ah, bueno, en el caso de esencia de marca, bueno, somos la única concesionaria a nivel nacional que distribuye tantas marcas, tiene tantos modelos. Esa es la parte de esencia de marca que vamos a colocar. En la propuesta de valor, sí ya debe de estar enfocada en algo concreto, que es lo que vimos el día lunes. De acuerdo. Sí, ahí. ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Alguna otra duda? Nada. Tampoco es obligatorio que lo haga, ¿verdad? Si usted no lo, me dice, mire, yo no voy a hacer el ejercicio. No hay problema también. Ok, Zaira. Zaira. Pero tengo cero. ¿Hola? Sí, pero me pone cero, le dijo, no lo quiero. No, tranquilos, tranquilos. No le voy a poner cero, le voy a poner más uno. Ok, perdón, Zaira. Por lo menos, por lo menos el esfuerzo. Zairita. De acuerdo, solo una consulta. Con respecto al proyecto que vamos a desarrollar, en la palestra nos va a compartir, ¿viene la estructura para que nosotros hagamos el paso a paso? Sí. Según las clases que hemos ido desarrollando. Sí, ya viene solamente que usted rellene ya con su información. La estructura que a usted le va a llegar en su paleta, por ejemplo, vaya, permítame un segundito. Le va a llegar algo similar como esto. Va a llegar algo similar por ejemplo, así. Zaira. 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 Elista, vete. León. le va a llegar algo similar como esto ya con su nombrecito y el link de acceso acá en la mayoría le va a aparecer en su link de acceso su nombrecito más otros caracteres por eso les digo a cada uno se lo voy a mandar de manera individual para que si usted desea compartirlo y desea que otros vean cómo ha hecho su ejercicio en hora buena si usted me dice mire yo no quiero que eso se vea porque por política de la empresa he hecho el ejercicio por mi aprendizaje ahí no pasa nada eso como les digo no pasa nada si lo queremos compartir o no pero si ya le va a llegar todo esto ya usted ya no va a tener que ir a construir nada de esto ya todo esto lo va a llevar y ya solo usted le da clic si está desde la computadora le da clic a la crucita y le va a aparecer la ventanita con los post-it y en el caso que usted quiera incorporar algo adicional de lo que ya está y usted diga a mí me gustaría incorporar esto por ejemplo en la campaña o en la estructura de campaña por ejemplo usted me dice fíjese que yo veo a bien incorporar el análisis DAFO de la de la competencia competencia si yo lo quiero incorporar usted lo puede incorporar y lo coloca en el lado que usted desee si usted así lo estima conveniente si no nos quedamos con lo que yo les estoy lo mínimo necesario verdad ahí va a ser a criterio estamos con eso dudas al respecto de cómo lo vamos a hacer preguntas gracias muy bien esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor panorama muy bien es nuestro es nuestro lego si es 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 correcto eso es la construcción de sus aprendizajes verdad insisto pues a mí me gusta que no solo nos quedemos a nivel teórico y ustedes han visto que las clases han sido sumamente activas verdad y eso también nos da garantía a que el aprendizaje adquirido pues sea sustancial en cada uno de nosotros y sobre todo sobre todo a la hora de aplicarlos a nuestros entornos laborales muy bien si no hay alguna otra duda procedemos con el siguiente tema no no hay dudas preguntas comentarios angustias aficiones si no hable ahora o si no me consulta mañana que ahí van a decir que calle para siempre pues no no lo vamos a hacer así vamos a ver vamos a hacer un pequeño ejercicio pero quiero que todos abramos los micrófonos a ver que tan concentrados están una pequeña dinámica con ustedes no he hecho ninguna dinámica y hoy vamos a hacer todos tienen abiertos sus micrófonos ok muy bien vamos a ver va a repetir después de mí concentrados concentradas estamos listos muy bien el delfín es azul muy bien la mariposa es azul la mariposa es azul se recuerdan el delfín es azul la mariposa es azul el lápiz es azul la ballena es azul la ballena es azul la falda es azul la falda es azul el cielo es azul el cielo es azul y de qué color es el sol amarillo amarillo pues sí sí estaban concentrados ya casi decían azul ¿verdad? ok bien era para que así hagamos ese cambio de chip ahorita con relación a la preocupación que tiene de su proyecto quiero que el proyecto que vamos a trabajar no vaya a ser algo que sea una causa para que le vaya a quitar la tranquilidad sino que que sea algo que lo disfrutemos por eso lo estamos dejando con muchísimo muchísimo tiempo de antelación ya que regularmente al proyectito doy dos o tres días para que lo hagamos pero como sé que también hay otras responsabilidades que lo podamos hacer con tiempo muy bien hoy vamos a hablar un poco de la estrategia Inbound Marketing ¿alguien ha escuchado acerca de esa estrategia de la estrategia Inbound Marketing? para algunos creo que ya es algo ya es familiar ese concepto ¿no? ¿la estrategia Inbound Marketing? ¿Nadie? ¿alguno? ¿alguno? ¿alguno hemos escuchado que es una estrategia Inbound Marketing? ¿qué creen que o que eso nos viene en la mente como estrategia Inbound Marketing? ¿alguien? ¿nadie? ¿algo que se nos ocurra? ¿Samuelito? ¿O Zaira? ¿estrategia Inbound Marketing? Sí, es parte de la estrategia de comercialización para poder captar más más clientes Estrategia de comercialización para captar más clientes muy bien gracias ¿alguien más? Esto está basado en la creación de buen contenido que sea valioso que sea dinámico que sea interactivo básicamente Ok Ok un contenido dinámico interactivo valioso Jennifer Lo que yo sé de Inbound es que es que las estrategias también tienen que ir orientadas hacia el cliente a satisfacer las necesidades del cliente y a poner al cliente primero antes que como es parecido a la evolución que ha tenido el marketing que antes era basada en el producto pero ahora es basada en la primera primera Ok Gracias Muy bien Hola Eh quiero ver creo que era José José lo escuchamos Eh creo que es como para atraer más a los clientes Atraer más a los clientes Ok Bien Una alguien más quiere brindar su aporte si no un procedo Ok Jaime Yo tuve una experiencia con Inbound cuando estuve trabajando para para el banco era del área de POS que en el Inbound este estábamos enlazados tanto comercio en aquel momento recargas transiciones en tiempo real ¿verdad? Entonces es decir el Inbound está dedicado a satisfacer una necesidad del cliente en tiempo real con las mejores alternativas para fidelizarlo y y y como decirle y obtener nuevos clientes con parámetros de seguridad ¿verdad? En un caso tipo tipo así como el banco que estaba haciendo transacciones a los supermercados etcétera en tiempo real ¿verdad? y el Inbound Marketing lo estaba generando en ese momento ¿verdad? Bien vamos a hablar un poco de Inbound Marketing pues el Inbound Marketing es una estrategia que nos permite combinar el marketing y la publicidad con el afán de atraer al consumidor generando una experiencia relevante ¿verdad? Es decir así como lo que nos había mencionado un compañero Samuel es precisamente eso generar una estrategia atractiva que haga que el cliente le genere interés por curiosidad ahora bien aunque esto no está dentro de los contenidos que vienen de estudio si cabe destacar que también existe algo llamado estrategia Outbound Marketing y la estrategia de Outbound Marketing es una estrategia que tiene como objetivo inicial captar clientes o consumidores bajo un método unidireccional es decir que solo ellos la estrategia lanza información pero es un poco no cerrada y no permite no es que no permita sino que no da el espacio a generar o a tener esa información así en pocas palabras el Inbound Marketing es una estrategia que nos permite persuadir nos permite atraer nos permite hacer que el cliente pueda tener opciones conocer nuestros productos o nuestra marca ahora bien cuando usted viene y hace ese ejercicio de la estrategia de Inbound Marketing aplicada ya a nuestros contextos regularmente nosotros podemos encontrar diferentes tipos de estrategias relacionadas al marketing y un lugar donde comúnmente vemos una estrategia de Outbound Marketing es en YouTube se han fijado que de pronto usted está de lo más feliz escuchando a mí me da risa un meme que es ni llorar a gusto lo dejan a uno dice el meme porque de repente aparece un comercial esos comerciales que nosotros sentimos aburridos invasivos que al final wow se vuelven así porque apareció por ahí hay una marca que hoy no la voy a mencionar le he prometido no mencionarla y es una marca de 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 deliveries ya ya les dije todo que de repente en todo encontramos o vemos publicidad de esa marca y por qué existen estos dos tipos de estrategia y ya vamos a ver un un el porqué tanto inbound marketing como outbound marketing si nosotros la sabemos utilizar o la sabemos orientar ambas unidas así ambas unidas pueden lograr o podemos lograr muy buenos resultados para nuestras experiencias de campaña en pocas palabras una estrategia de inbound marketing una estrategia de inbound marketing es aquella que casi siempre la relacionamos con el marketing tradicional o el mercadeo tradicional de repente usted de la nada empieza a ver aquello aquella publicidad o aquel marketing en las calles que al final hasta se vuelve invasivo se vuelve una publicidad y se dice se aburre más con lo mismo etcétera porque el outbound marketing lo que hace es perseguir al cliente perseguir al usuario y el usuario simplemente pone una resistencia sin embargo el outbound marketing es una estrategia que a mí me gusta utilizar esta palabra y es que con la estrategia de outbound marketing es como que le estamos coqueteando al cliente le decimos wow mira aquí está lo que necesitas esto es lo que vos buscas por eso a mí me gusta muchísimo esta imagen de referencia donde aquí el outbound marketing es esa parte atractiva es decir que generamos contenido de valor contenido relevante contenido genere interés genere deseo de compra ahora bien cómo funciona ya el inbound marketing en sí funciona bajo este funnel que podemos encontrar o podemos ver más bien el cual está orientado hacia ciertos pasos lo primero que tenemos una estrategia de inbound marketing la hemos creado y ahí decimos cómo lo voy a hacer cómo voy a hacer esta estrategia dentro de la estrategia de inbound marketing la voy a hacer a través del posicionamiento SEO la voy a hacer a través del marketing de contenidos la voy a hacer a través de las redes sociales y yo vengo y hago el primer paso que es atraer a mi cliente yo ya atraje al cliente por medio de los diferentes medios ¿verdad? estos son algunos ¿verdad? que de cómo podríamos atraerlo aquí tenemos a un mercado un segmento sí orientado a un mercado o un segmento pero que todavía no lo tenemos bien identificado en general tenemos hombres mujeres de 18 a 35 años que deseen comprar productos de limpieza hombres y mujeres etcétera ya luego de eso a través de las diversas plataformas o redes a las cuales nosotros estamos venimos y hacemos el siguiente paso que esa visita que esa atracción ya tenga un llamado de acción o un call to action el cual este se convierte lo marqué este se convierte en las visitas verdad este se convierte en landing page y esto ya se convierte en los contenidos de valor que nosotros hemos generado ya hicimos una atracción ahora ya generé un interés ese interés se convirtió en una visita a mi página en una visita a mi sitio y esto lo traducimos por medio de los contenidos los call to action o la llamada de acción landing page por mencionar algunos pero no solamente se queda en eso falta lo más importante de la estrategia inbound marketing y cuál es cuál es la estrategia más importante de todo esto en este momento cuál será la más importante cerrarlo cerrar verdad cerrar esa venta que estas visitas se convirtieron en leads es decir clientes potenciales y que esos leads me permitan cerrar la venta cómo lo voy a hacer a través del CRM del email marketing del seguimiento de la automatización no sé cómo nosotros vamos a hacer ese cierre pero lo vamos a realizar y luego de eso viene la otra parte ya ese lead donde hicimos un cierre ya ese se convirtió en cliente pero yo no quiero que solo se quede a nivel de clientes yo ya quiero que este cliente poderlo fidelizar yo ya quiero que ese cliente esté ahí que ese cliente cuando yo le diga mire le voy a dar un refinanciamiento de su crédito me diga que sí que cuando yo le diga don 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 jose don 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 fíjese fíjese que usted ha sido uno de los clientes preferenciales y en el mes de su cumpleaños le queremos regalar un par de guantes le queremos regalar un par de lentes o google le queremos regalar un casco certificado o un cambio de aceite etcétera yo ya vengo y empiezo a fidelizar entonces una estrategia de inbound marketing es una serie de pasos que involucran tanto a las redes involucran el posicionamiento involucran la marca involucran la propuesta de valor involucran la atracción involucran el tipo de contenido el tipo de segmento la forma como yo voy a fidelizar entonces eso es en sí una estrategia de involucran marketing pero también algunos algunos estrategas no ven tan tan bien el hecho de combinar estas estrategias en mi criterio muy personal si le digo podemos hacer la combinación de las dos estrategias porque porque la estrategia de involucran marketing recuerden algo bien importante la estrategia de involucran marketing también está alineada a los objetivos que yo estoy persiguiendo y si dentro de mis objetivos que yo estoy persiguiendo se encuentra por ejemplo posicionamiento posicionamiento si dentro de la estrategia está por ejemplo nuevos leads nuevos leads y así podemos ir mencionando algunos objetivos que podríamos estar generando por ejemplo de si ahorita tengo un producto para un público diverso es decir un público que pueda comenzar desde los 18 hasta los 70 años ¿cuál creen que sería la mejor opción? ¿sería lo mejor tener una opción de outbound marketing o una opción de estrategia de inbound marketing? ¿cuál creen que podría ser de acuerdo a lo que acabamos de conversar? ¿cuál creen que podría ser la mejor estrategia que podríamos implementar en estos momentos? ¿usted es un producto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la inbound? porque usted está buscando un nuevo segmento de clientes para lo que usted está publicando en este caso un nuevo producto una nueva marca como el cliente tal no lo conoce lo que usted quiere es atraerlo y esa misma razón lo va a convertir a un cliente ya sea eventual a futuro o instantáneo para cerrar una venta ¿verdad? ok voy a volver a repetir cómo lo visualizamos en este momento ahorita mi objetivo es posicionar una marca y mi marca y mis productos están orientadas o pueden comprarlo o adquirirlo personas desde los 18 hasta los 80 años ¿cuál creen que sería en estos momentos una muy buena estrategia? para mí sería la combinación de ambas ya que el grupo objetivo que queremos alcanzar es bien amplio y si es un posicionamiento pues necesitamos atacarlo por todos lados ok ahí ahí es donde les digo hay que hacer la el análisis correspondiente voy así incumplir lo que me había prometido creo que es uno yo admiro muchísimo esa marca por su posicionamiento que ha generado y sus estrategias por ahí hay un logo de un delivery que empieza con un logo rosado ¿alguien sabe de cuál marca estoy hablando? es una empresa de deliveries ay me dio pedido ya ¿por qué será que lo tenemos casi que en la punta de la lengua? porque por todos lados lo vemos en la calle en la digital en todas partes yo digo esa marca yo la veo hasta en la sopa yo casi que la veo en la sopa ¿por qué les menciono eso? para mí el mejor ejemplo de estrategia de campaña de posicionamiento es pedido ya una de las mejores y ellos tienen una estrategia que es outbound marketing ellos le tiran a usted publicidad por todos lados para todos los segmentos para todas las edades para todos los gustos ¿por qué? porque hay algo común y es una necesidad determinada pero también tienen su propia estrategia de inbound marketing la cual está orientada ya a los segmentos identificados entonces ellos llevan de lado dos estrategias una inbound marketing y una outbound marketing ¿qué le quiero decir con esto? si yo logro analizar si yo logro identificar o conocer cuáles son esas necesidades del mercado créame que va a ser muy muy acertada y voy a atreverme a hacerle quizás un comentario al compañero Samuel ¿está por ahí Samuelito? cuando veo ok por acá está a ver Samuel ustedes han utilizado estrategias han aplicado estrategias inbound marketing y outbound marketing o todavía no en algún momento lo hicimos sí en algún momento lo han hecho en el caso y quizás para mí es como la más como la más acertada de poder tomar este ejemplo ¿por qué? porque el segmento del cual trabaja el compañero Samuel es un segmento bien variado es un segmento que incluso decía en su momento es un segmento que espera ver el afiche que espera ver el tabloide espera ver la publicidad así física porque ese es un segmento al cual está dirigido en los productos o servicios que ellos ofrecen entonces ¿cómo podríamos generar una muy buena estrategia para este tipo de comercio? bueno una estrategia outbound marketing a la par de una estrategia inbound marketing ¿cómo puedo hacer una estrategia outbound marketing? bueno pues posiciono por medio de redes perdón por medio de medios tradicionales por medio de radio televisión etcétera y vengo ya en las redes y empiezo a generar las diferentes estrategias orientadas a los segmentos de interés ¿quiénes serían esos segmentos de interés? bueno segmentos de interés recuerdo que el día de ayer decía mira este Jaime le decía ustedes tienen ¿cómo era la cosa? ahora al revés ah creo que Jaime le decía al compañero de lo de las motos ¿verdad? porque Samuel le contestaba de que si había motos había no sé qué más y bueno ¿cuál es el punto acá? que en el caso de el tipo de negocio o el tipo de emprendimiento o el tipo de comercio con el cual nosotros estamos trabajando probablemente le interese justo tener estos tipos de pagos tener este tipo de modalidades de poder remesar etcétera entonces los diferentes públicos a quienes le llega son públicos tradicionales públicos que esperan todavía escucharlo en la radio públicos que esperan todavía verlo en el periódico los que todavía compran periódicos o verlo en una pancarta un pasacalle en un mupi qué sé yo espera verlo todavía pero la estrategia input marketing ya viene está orientada y unidas estas dos estrategias se vuelven sumamente poderosas porque se vuelven poderosas porque le ha generado un alto grado de interés a su cliente o a su segmento el cual le permite alcanzar los resultados esperados y así y así es como la estrategia de input marketing con la de outbound marketing tienen sus ventajas y sus desventajas claro en una estrategia input marketing la comunicación se vuelve bidireccional es decir hay un mensaje hay una respuesta dos elementos bien importantes en la estrategia de input marketing se centra en el usuario en la outbound marketing se centra en el producto es como hablar de marketing 1.0 y hablar de marketing 4.0 en pocas palabras se recuerdan cuando veíamos aquel video que decía qué tipo de vehículos puede adquirir la persona cualquier tipo de vehículo mediante sea negro decía se centraba solo en el producto entonces la estrategia de outbound marketing si usted la sabe orientar para posicionarme en la mente del consumidor créame que es muy buena estrategia cuando ya nosotros tenemos claro nuestro segmento una estrategia de inbound marketing se vuelve acertada ¿por qué? porque al final lo que nosotros queremos solo es que conozcan el producto no solo queremos que sepan que existimos sino que se concreta esa venta que se logre fidelizar a esos clientes entonces dentro del inbound marketing y el outbound marketing vemos que está centrado en el usuario está centrado en el usuario está centrado en el usuario atrae a los clientes Daniela me asusté Daniela vamos a meter a pero vamos a ponerle el noche nos asustó con Daniela Samuel no la regañe no la regañe no la regañe a la mamá ya está lloviendo ah vaya ah vaya no me regañe Danielita por favor no broma esa bonita usted sabe que lo molestamos ok decimos que en el out se centra en el producto interrumple al cliente y tenemos en el caso del inbound marketing tenemos comunicación bidireccional el principal motor o los principales motores de búsqueda hacen referencia a nuestros clientes o están orientados a la facilidad que los clientes nos puedan encontrar ofrecemos productos de valor y estamos con el afán de educar al cliente en cambio en el inbound del out marketing la comunicación se vuelve unidireccional casi siempre lo vemos por medios impresos por tv radio vallas publicitarias llamadas en frío etcétera no casi no se ofrece un valor de marca y no precisamente busca tanto ni educar ni entretener entonces la diferencia entre ambas es bien marcada pero insisto si usted sabe orientar una estrategia de outbound marketing versus una estrategia de inbound marketing créanme que van a lograr resultados muy muy precisos muy óptimos para sus logros de objetivos ahora bien si Samuel maestra en el caso de se buscan a los clientes yo creo que aquí se ha generado un mix bien interesante porque usted ponía el ejemplo de youtube y youtube ya se volvió inclusivo spotify ya se volvió inclusivo netflix hay una parte de que si no paga el premium ya le salen anuncios ya se volvió a mezclar como a la vieja usanza ya los comercios ya buscamos nuevamente a los clientes a través de todas las redes digitales haciendo exactamente lo mismo que se hacía en el outbound marketing es correcto pero es aquí donde yo le digo y por eso difiero con algunos autores donde dicen que no deberían de estar juntas estas estrategias a mi criterio muy personal les digo si deberían de estar juntas siempre y cuando usted tenga claro qué es el objetivo que quiere lograr así cuál es el objetivo que usted quiere lograr si yo ahorita mi objetivo es fidelizar clientes una estrategia de outbound marketing no sería la más recomendable porque al final de cuenta ya es mi cliente entonces al final lo que puedo hacer es volverme intrusivo y hacer que en vez de generarle interés mi cliente pierda ese interés sin embargo si es un producto nuevo de lanzamiento etcétera wow eso sería poderoso porque yo le estoy generando primero que nada le genero dos estrategias una outbound marketing donde por aquí veo tal nombre por aquí veo tal nombre por aquí veo tal nombre y de repente me aparece un comercio o la publicidad y veo que ese spot o ese clip es atractivo o me genera algún tipo de curiosidad ya vengo y digo clip el primer clip ya hice ya logré muchísimo más de lo que pude haber imaginado ¿por qué? porque ya hice un clip ya hubo un primer acercamiento y ese primer acercamiento es crucial y es ahí donde yo tengo que ser capaz de haber generado un contenido de valor y ya vengo y digo ok ¿qué contenido de valor puedo presentar acá? bueno lo primero incorpore su propuesta de valor genere una publicación donde hablemos de la propuesta de valor genere una publicación donde el objetivo de campaña sea tal ok ¿cuál es la propuesta de valor? hable de su esencia de marca hable de la bondad del producto del por qué deberíamos de comprar el producto entonces la mezcla de todo lo que hemos venido hablando en una estrategia de campaña se vuelve determinante para el logro de objetivos por eso les decía en su momento no les voy a enseñar a que hagamos o publicamos un contenido sino que las estrategias que son determinantes y es ahí donde dice bien mi primera estrategia es introducir estos nuevos productos con un segmento que ha sido abandonado un segmento virgen un segmento que nadie ha querido trabajar ah entonces ya ven y hago ese posicionamiento ¿cómo hago ese posicionamiento? bueno si está en mi alcance trabajarlo a través de una estrategia y auto auto marketing a través de medios impresos o marketing tradicional enhorabuena si no hágase una estrategia auto marketing siempre a través de medios digitales y ya tenemos respuestas para poder ir avanzando con nuestros comercios con nuestros negocios con nuestras empresas con las que elaboramos el posicionamiento de sus pueblos muy bien preguntas hasta acá dudas comentarios interrogantes los y las escucho los y las escucho hola están ahí toda vida hola a ver porque hoy sí estoy preocupada porque tanto silencio dios mío así que este suceso a ver Zaira que me le pasó la veo así con con preocupación que me la ha dejado para nada para nada poniendo tensión nada más ok cuéntenos dudas comentarios que tengamos de esta estrategia ya había ahora sí se nos hace familiar las estrategias que nos aparecen en las redes o en los diferentes plataformas ok bien así rapidito dudas comentarios preguntas que tengamos aplicaciones de esta o la aplicación como decía ustedes nos damos cuenta que que no nos están escuchando verdad sino es la implementación de estas estrategias en conjunto las que están persuadiéndonos en todas las áreas nos están persuadiando mediante los el teléfono redes sociales mail etcétera muy bien gracias jennifer jennifer ya llegó hola sí aquí estoy ya yo no sé realmente yo tengo quizás la duda si eso sería como un ejemplo del imba o del outbound porque en el caso de los outbound siento yo que es por ejemplo el típico de antes que cuando a uno le ofrecían una tarjeta de crédito y le llamaban y eran como bien agresivos y los presionaban y a veces las los bancos no entendían que en realidad no era una una tarjeta o beneficios atractivos entonces o las compañías de teléfono a veces que le llamaban y eran como bien intrusivas así en cambio ahora creo que hasta ellos han intentado escuchar más qué es lo que realmente quieren y hay como más facilidad de que si a uno le interesa algo uno lo busque ahora cuando he estado viendo un día que en la página de un banco hasta hasta ya está así como ya en el formulario si te interesa verdad para que a uno lo contacten entonces creo que esa para mí es como de las cosas que más de las estrategias que más que se me han quedado como en la cabeza que el outbound era bien intrusivo y ahora no ahora el inbound es que escuchan más realmente lo que quieren y que este incluso yo creo que es más fácil que al final del del embudo de venta el cierre se se haga como más feliz y que al final se convierte en un cliente fidelizado porque llegó entró por un mejor medio no obligado sino que porque realmente quería ser parte de la empresa muy bien si lo que lo que sucede y y a ustedes se se han dado cuenta de repente vemos publicidad de equipanco y ahí aparece 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 y de repente nos aparece un eh anuncio un spot o o algo interesante cuando ya vemos algo que se nos hace sumamente atractivo es ahí donde la estrategia ya cambió porque ya viene de un posicionamiento ya viene de 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 generar ese posicionamiento en la mente de nosotros o de los consumidores y ya me permite en este caso por el ejemplo de los bancos ahí se hace o se toman otros elementos por ejemplo cuál podría ya le voy a la palabra Edelfonso este qué otros elementos pueden estar buscando en ese momento a lo mejor la la estrategia que han generado es una estrategia de Outbound Marketing la cual busca captar leads captamos leads ah ok y cómo sabemos que esa estrategia se ha vuelto efectiva ah cuando ya me llega una publicidad bajo la estrategia de Outbound Marketing y ya me llega el formulario entonces qué estoy logrando con esto que cuando yo ya vi esa publicidad donde tiene el formulario y ya vengo yo y coloca mi información eso quiere decir que tanto para las empresas como para el cliente si yo ya puse mi dato es porque me interesa que me contacten eso significa que es un cliente potencial eso significa que ese lead podría convertirse en un cliente qué qué significa además que tengo la oportunidad de ofrecerle los productos o servicios que sean atractivos para cada uno de ellos entonces qué me permite también cuando hacemos este tipo de estrategia bueno en este caso como es una de captación de cliente verdad o de o de captación de leads sencillo esto nos permite segment nos da información ya de segmentación ya nos da otro dato que podemos ir incorporando y ya se forma nuestra base de datos ya de repente me apareció un correo del banco tal donde me está ofreciendo otro tipo de promociones entonces imagínense qué mágico se vuelve el mundo del marketing digital sabiendo aplicar las estrategias que existen bajo la el enfoque que nosotros perseguimos o bajo el objetivo que nosotros estamos persiguiendo se volvió invasivo sí en algún momento se volvió invasivo porque de repente veía la publicidad del banco pero hasta ahí me estaban acosando a mí no todavía no puse mis datos me llamaron sí me siguieron acosando no no simplemente de repente de repente le mandé un email marketing un email donde le genere más interés y ya así verdad ya solito llega el cliente el solito llegó bueno una participación más y de Alfonso bueno buenas noches ya con lo con lo último que usted dijo era parte de lo que yo quería mencionar precisamente son importantes las dos para mi ver yo no sé mucho de eso pero por por lo que he ido entendiendo son importantes las dos es como que usted llegue a vender en persona usted tiene que decir este buenas tardes mucho gusto soy Mildefonso López trabajo en empresa tal y tal tiene que saber de dónde llego yo y después yo le empiezo a ofrecer las cosas y tengo que decirle pero no voy a llegar de un solo a decirle este mire le traigo y a usted le benefician esto y esto y esto y ni siquiera me he presentado entonces vemos que eso no podemos prescindir de ninguno de las dos cosas por ejemplo en cualquier negocio tenemos que saber el rótulo por ejemplo en la entrada ¿me entiendes? si vamos a un súper vemos la la grande vallas publicitarias y ahí no nos están ofreciendo nada con solo el hecho de estar nos están diciendo que ahí entremos que adentro es que venden y qué es lo que y qué es lo que venden entonces son importantes las dos definitivamente pero ya a la hora de atraer y de fidelizar pues claro que va a ser el 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 marketing el el definitivamente bueno y de hecho esta clase creo que de eso se trata porque yo creo que usted convenciéndonos está para para que no para que nos inscribamos en el siguiente y y dios solo nos está fidelizando yo pasando iba y del fondo yo pasando iba esa era la participación muchas gracias muy bien gracias gracias por por esa eh información que nos está compartiendo de verdad que Robert dice acá ok y esto ok es correcto gracias por aquí me acaban de mandar un ejemplo de gente ya punto de fidelizar interesante ok nos quiere compartir este eh Jaime ya nos quiere compartir creo que ya está no hola gracias gracias perdón este no solo indicar de que cada una de las marcas como tal eh tienen sus sus gentes que nos nos ayudan a los leads verdad para poder cerrar ventas más las pautas que hacemos hoy por hoy cada uno de nosotros como empresa también concesionaria y este ese es un aporte que que hacen pues que cada día la parte de comercialización y fidelidad sea más grande verdad de esos 15 que pudieron haber mandado 5 ya se fueron efectivos y los otros pues están en proceso y de igual forma pues los demás bienvenidos sean verdad excelente excelente bueno que buena noticia saberlo verdad así que si se dan cuenta ya nos pasamos más de la hora ya vamos para la para el segundo bloque menos mal no tengo otro grupo por eso la ventaja que que me puedo quedar unos minutos con ustedes porque cuando tengo otro grupo ahí sí con todo el pesar me toca cortarle muy bien así rapidito el dos participaciones el aprendizaje de este día dos participaciones del aprendizaje de este día hola dos participaciones del aprendizaje de este día nadie albita gracias albita siempre me elijo verdad albita como el compañero decía yo igual no sé mucho pero pues estoy aprendiendo bastante y para mí es algo nuevo entonces ahorita como que lo estoy todavía este queriendo procesando pero sé que este pues conforme vaya avanzando en las clases voy a ir todavía este entendiendo más pero cada vez que nos da un tema nuevo quedo como con aquel más deseo de seguir aprendiendo más y me abre más la curiosidad ok perfecto gracias albita de verdad que que los temas son sumamente interesantes sumamente enriquecedores y bueno pues yo creo que con esto vamos a ir dando por finalizada la clase de este día y les voy a dar finalizada porque ya se vino bien fuerte la lluvia y no voy a hacer que nos queremos porque seguimos y gracias por la espera verdad seguir conectados a pesar de que ya es 20 minutos pasada la hora que había finalizado la clase y de verdad que es un gusto también poderles compartir las experiencias los conocimientos y sobre todo ayudarles a construir sus estrategias muy bien solo les puedo pedir que me manden el mensajito así en privado solo si me tienen un poquito de paciencia para irles enviando a cada uno porque no no les he colocado los nombres se la voy a enviar a los que me escriban y ustedes van trabajando ya en sus estrategias como tal y ya así tenemos ya una línea base de cómo nosotros vamos a dejar nuestra estructura de campo así que jóvenes es un gustazo nos vemos mañana ocho en punto y a descansar y soñar bonito que descanse gracias gracias igual adiós